En el apartado anterior hemos visto cómo configurar dos actividades. Si vamos al bloque 1, en la parte inferior tenemos dos actividades, actividad 1, redacción polipasto, y actividad 2, maqueta polea. Si vamos a la sección de calificaciones, que la tenemos en el bloque de navegación, aquí en esta sección, podemos ver el libro de calificaciones de Moodle. En él vamos a ver todos los participantes que tenemos y todas las actividades que tengamos programadas. Si veis, tenemos actividad 1 y actividad 2. Un detalle con las actividades. Tenemos que asegurarnos que tenemos correctamente configurada la escala de calificación. Voy a abrir esta actividad en esta pestaña y vamos a revisar los ajustes. Vamos a ver que en la sección de calificaciones, que la tenemos por aquí, en calificación, la escala es de puntuación de 0 a 10. Y en la segunda actividad, vamos a ver si lo hemos hecho correctamente, nos vamos a editar ajustes. Y en concreto, en la sección de calificación, vemos que en este caso hemos cometido un error. La escala la hemos dejado por defecto, que es de 0 a 100, y podría provocarnos problemas. Siempre podemos modificar la puntuación máxima, es decir, la escala, hasta que no hayamos corregido ninguna actividad. Por lo tanto, es esencial que hagamos esa revisión previa antes de ponernos a calificar. ¿Cómo calificaría yo esta actividad? Pues tengo dos opciones. Primero, acceder a la tarea en cuestión. Por ejemplo, vamos a calificar la actividad 1. Y aquí vamos a ver que tener los participantes totales 1, me han enviado 1. Y tengo pendiente por calificar una entrega. Por lo tanto, tendré que ir a la sección de calificación. Podemos hacerlo de esta forma, voy a volver hacia atrás, o también desde el libro de calificaciones, yendo a la actividad. Es exactamente lo mismo. Podemos llegar a la actividad y dar la calificación. Cualquiera de las dos vías es correcta. Una vez que tenemos aquí la actividad, vamos a ver que era una redacción, leeríamos el contenido de la redacción, era hasta 300 palabras, el contador nos indica que son 147, y revisaríamos lo que nos ha escrito el estudiante. En este caso, si nos vamos a la página principal y abrimos precisamente la página que le decíamos que tomase como referencia, vemos que ha copiado íntegramente el contenido. En ese caso, vamos a darle una respuesta que vaya en consonancia con lo que queremos comentarle. Le pondríamos un 0, y aquí podemos añadir un comentario e indicarle, Javier, has copiado literalmente el contenido en el aula virtual. Debes repetir la actividad. Le daremos aquí a guardar comentario, y por último le daríamos a calificación 0. Le damos a guardar cambios, ya estaría guardada la calificación, y mostrar siguiente no hay, porque solo hay un estudiante. Por lo tanto, vamos a volver al aula virtual. Pulsamos, y una vez que está calificada la actividad, el profesor puede ir a la sección de calificaciones, y ver que ya aparece aquí la nota correspondiente, la nota que le hemos puesto. Vamos a calificar la segunda actividad. Vamos a calificación. Revisaríamos la entrega. Vamos a suponer que esta vez sí que nos ha enviado correctamente la imagen. No hace falta añadir comentario siempre. Le voy a poner la nota, le voy a poner un 8. Le doy a guardar cambios y mostrar siguiente. Me dice que se ha guardado, ya no hay más, por lo tanto podría volver al aula virtual. Ya tendríamos calificadas las dos actividades de Javier. Están aquí un 0 y un 8. Por lo tanto, así serían como calificar las actividades. Vamos a verlo un segundito desde el perfil del estudiante para que entendáis cómo lo ven ellos. Me voy desde el perfil de Javier, y en primer lugar voy a ir al correo. Lo primero es que cada vez que él rellena una actividad, por ejemplo, él envió esta actividad, la actividad 2 ayer, recibe una notificación como que ya ha hecho la entrega, porque estaba así configurada la tarea. Y también la otra actividad, usted ha realizado la entrega. Y luego, cuando el profesor le corrigió la actividad, recibe también una notificación para que vaya a la revisión de la actividad. Voy a darle aquí. Y vería lo que nos ha comentado el profesor. Aquí está el comentario. Y la calificación está en el libro de calificaciones. Podría editar la entrega para volver a hacerlo, pero para ver el resultado de la calificación, tendría que irme a la sección de calificaciones como estudiante. Estoy como Javier. Nos vamos a calificaciones. Y aquí tengo la nota de las dos entregas. De la actividad 1 tengo un 0, en la actividad 2 tengo un 8. Indicar también que en el libro de calificaciones como docente, podemos hacer muchísimas configuraciones diferentes. No será objetivo de este curso, puesto que en 5 horas de duración no es posible dar un contenido avanzado sobre el libro de calificaciones. Pero se pueden crear categorías, se pueden cambiar las ponderaciones y hacer configuraciones avanzadas. Espero que este pequeño vídeo os haya servido para entender un poco mejor cómo calificar actividades dentro del aula virtual. Gracias. Gracias.